Hablo y no sé ni de qué Voy y no estoy aquí Vivo sin vivir en mí Tengo tontos los pies Los delfines grises Del mar del sur Bailan como tristes Sin parar desde que te besé Otra noche sin dormir Que se marchará pensando en ti Pasar otra noche sin dormir Que tienes que me ponen sorci Esta luz tan cálida Música para dos Media noche en casa hoy Me aplauden de duerme a Dios Llevo escrito Fijo Quiera que no En la cara Rueda y no nos separa Mi cabeza está De acá para allá Pelotita hueca ¿Dónde vas? Si sigues así Me vas a matar Los delfines grises Del mar del sur Bailan como business Por mi piel Desde que te besé Otra noche sin dormir Otra noche sin dormir Otra noche sin dormir Como las demás Pensando en ti Pasar otra noche sin dormir Pasar otra noche sin dormir Y tú sin saber Que tengo Que tengo Y por qué estoy así Que tengo Y por qué estoy así Pensando en ti Pasar otra noche sin dormir Y tú sin saber Que tengo Y por qué estoy así Otra noche sin dormir Que se marchará Pensando en ti Pasar otra noche sin dormir Y tú sin saber Que tengo Y por qué estoy así Otra noche sin dormir Que se marchará Pensando en ti Pasar otra noche sin dormir Y tú sin saber Que tengo Que tengo Que estoy así Que tengo Que tengo